saludos saludos aquí estamos en Norte Carolina saludos para Santiago Asago órale esto hijo saludos para la gente que está bailando si señor saludos para todos ellos bueno ya está la siguiente jugada por ahí recuerden que están corriendo a la river de 10 para llevarse 200 baros el barrio del cartero va a pasar los jugadores recién los cartitos, 10 pesos los cartitos para llevarse 200 dólares esta tarde, vengan señoras y señores vamos con esta siguiente jugada es el cuarto de la tarde, el toro se llama el chino es de Rancho el Milagro y viene en un reto importantísimo ya se habían agarrado anteriormente y hoy se vuelve a tomar a ver las caras con este toro llamado el chino y contra el giletrazo el tigrito de Tabasco si señor, yo quiero que este reto nadie se meta solamente toro y jinete ok, van dos quedas y un porrazo van dos veces que le ha quedado el tigrito y va un porrazo y bueno viene este este cuarto enfrentamiento viene retándolo nuevamente vamos a ver vamos a ver que suerte le acompaña al tigrito a los bonitos de todo corazón todos a la monta vengan su decito que nadie se meta, solamente todo el jinete el chino tigrito de Tabasco si señor listoooo listoooo vuelta, vuelta, salió la jugada siempre todo el tigrito se va, se queda égale, le hagan plegado el diablo quénteselo, quénteselo, quénteselo quénteselo, quénteselo, quénteselo égale, le hagan plegado égale, le hagan plegado agarre la cola, agarre la cola agarre la cola, agarre la cola agarre la cola, agarre la cola y y señoras y señores vaya jugada dramática jugada de peligro está bien el tigrito está bien y señoras y señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no está fracturado la rodilla bueno señoras y señores vieron una monta una monta dramática todo monta de la vienda a los cuerdos y bueno hay los tres gobiernos señoras y señores en este momento dicen que no hay mejor remedio para los males para un cliente que el aplauso del respetable público y grito tigrito llegó a lo que venía llegó a su compromiso señoras y señores esto viene a dar espectáculo viene a dar espectáculo y bueno esto es bueno de las jugadas de agua una botellita de agua a ver ya están aquí los paramédicos ya están los paramédicos que lo van a auxiliar a ver ahí está ahí está ahí está de agua vamos a ver aseguró bien el toro aseguró bien el toro aguante de agua te ve ahí está poniendo de pie y grito los calones fueron buenos ya se puso de pies señoras y señores de hecho el otro aplauso es el otro aplauso bicho acá está bien está bien que venga al avión los muchachos de la banda y y señoras y señores de ti grito de tabasco van a los que los dos porrazos suegos y es esto del jaripeo así es esto hoy le tocó perder a mi copa tigrito y vaya es un toro la verdad muy bueno todo el chino una de las cartas poderosas que posee el rancho del milagro y bueno como lo comentamos con mi copa ramón hoy se vino a jugar se vino a dar espectáculo pero esto pues es parte de la jugada es parte del juego del jinete entre todo el jinete y bueno lo bueno que bendito sea dios tigrito no salió lastimado solamente con golpes que son gajes del oficio que así le llamamos de los calipeos bueno señoras y señores lo que sí fue una jugada muy dramática de esas que bueno ponen el chinito la piel pero yo lo voy a mandar un saludo a mi señora madre que hoy está con nosotros mi señora madre que hoy en el día de ayer por allá venimos viajando desde la ciudad en el camino y no hemos dormido nada por allá no está el camino de descompuso el vehículo que veníamos pero gracias a dios llegamos con bien a casita y de ahí nos echamos un bañito y de volando venimos a cumplir este compromiso con todos ustedes le mando un saludo a mi señora madre la señora gerónima gracias a mi esposa la señora isabel que bueno venimos ayer allá desde la ciudad de new york pero así es esto y benditos a dios que aquí estamos con todos con todos ustedes y contentos salvos y salvos gracias a dios bueno contentos de estar con toda la gente bichocada yo quiero ver cómo están los ánimos esta tarde arriba bichocada a ver que se escuche más fuerte el grito que estamos contentos y festejando al santo patrón santiago apóstol quiero que gritemos junto con toda la comunidad de santiago ajazajo yo les voy a decir al nombre del santo patrón y ustedes pegando un grito pero fuerte 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 todos hoy somos santiago ajazajo no importa de dónde seamos porque hoy estamos en su fiesta con ellos estamos nos invitaron gracias por la invitación sé que hay gente de todas partes de méxico de todos los estados de todos los estados también hay gente de guatemala hay gente de honduras hay gente de centro de santo patrón así es que bueno pero hoy todos somos santiago ajago porque los invitados los días que estamos en su casa y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 El information pero si se encuentre bien mi compas a Judito señoras y señores están lastimados, están lastimados, están lastimados, aguantame calma, calma muchachos de la banda aguanté, que vengan los paramédicos, paramédicos aquí están los paramédicos, vamos a ver si podemos sacar San Judito de ahí para que pueda atenderlo abre la puerta, abre la puerta muchachos, ahí la puerta, a ver mijos, a ver niños a ver, dame chancecito por ahí, vamos a abrir la puerta para poder sacarlo está consciente, está consciente, pero si están lastimados, lo piso el toro, lo piso el toro señoras y señores, vamos a asegurar el toro muchachos, señoras y señores nosotros podemos hacer ese animato ejidente, venga el aplauso fuerte para San Judito venga ese aplauso fuerte para San Judito se solicita agradecer al señor Juan Pacheco y Verónica Matías allá en donde están la imagen porque lo están esperando vamos a sacar a San Judito, bueno está de pie, está de pie mis amigos, está de pie, está golpeado está golpeado, le digo, bueno lo piso el toro, son jugadas peligrosas, jugadas de riesgo pero bueno señores, señores, yo por eso les pido respeto a estos muchachos jidentes como se les decía en la presentación, son ellos quienes se rima la vida y de repente se topan cara a cara con la muerte estuvo cerquita la verdad, el toro anduvo repalándole cerquita y bueno, pero gracias a Dios que está bien vamos a mejorar ya con la tienda los paramédicos tenemos la ambulancia en caso de su salio y bueno, así son las cosas en los cargos del oficio bueno mis amigos, van a retirar mi barrio nos dicen así es que, por ahí amigo Juan Pacheco lo están esperando y por ahí todos los amigos de la comisión, por ahí ponganse de acuerdo van a retirar la imagen y ustedes saben de sus costumbres, sus tradiciones y bueno, vamos a quitarlos allá, aquí enfrente donde está la imagen mientras nosotros vamos a limpiar este keplar que venga el siguiente, se llama Costeño viene a frente de grampa para Chino y Guerrero y nos iríamos con el que viene, con el novio azul para la chícara de Huacaca bueno, ahora sí, compas allá muchachos de la banda vamos a estar en otro temita en lo que viene la siguiente jugada y bueno, vamos a ver si ya quieren algo de silencio allá los amigos de la comisión no sé si les hayan hecho una comunicación a ustedes adelante muchachos de la banda se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó que se te quito, que el bicho soy yo que se te quito, que el bicho soy yo a la noche de la mañana, jalando los pingüinos que bailar que traiga el muro y que siga la pasada que se te quito, que el bicho soy yo que se te quito, que el bicho soy yo que el bicho soy yo Que el pinche soy yo Ya para él que te haga Ya me quiere y algo Con la gorra tonta Que me baila y he pegado Que el pinche soy yo Que el pinche soy yo Y seguimos, seguimos, seguimos Que el pinche Se me quito Se me quito Se me quito Se me quito Que el pinche soy yo Que el pinche soy yo Al empece en la mañana Calató los pinches cielos Que bailes de nadie Y que siga la palabra Que el pinche soy yo Que el pinche soy yo Que el pinche soy yo Para todos los brazos De Santiago A sueldo La gente de San Luis Bueno, sí Bueno, va Y se va a lavar Y va a hacer Con eso que dice Y suena Suelta la copa Que el pinche soy yo Que el pinche soy yo Que el pinche soy yo De noche Que el pinche are you Esta es la impresionante Banda Cielo de Michoacán ¡No se confundan! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Egacios! A Angebras con SPX ¡Gracias! 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 regalos adentro regalitos el uno de copas a ver si aparecen por ahí los dos copas muchachos afuera lo van a hacer afuera afuera bueno afuera bueno los regalos se van a tirar afuera ya viene ya viene ya por allá son las manos vengas aquí y por ahí me dejamos la carta y hacemos el regalo del premio sale ahí está especiales a la comisión esto es la tradición que se quiera y costumbres hay que tenerle respeto también a nuestro santo patrón así es que bueno ahorita cuando me indiquen ya yo les asuncio que seguimos con la jugada adelante por allá muchas gracias de la comisión y la banda creo que los va a acompañar también ahí este tocando un ensayo en la atrás de ellos en la presión y el que guste el que gusta acompañarnos en la posición por ahí bienvenido bueno es adelante silencio. Adelante por allá muchachos de la comisión. Denle chance para el campo. Ahí viene, ahí viene, no pueden pasar para allá. ¿Dónde está esa gente de asajo? ¡Es un pinche grito! Aquí anda el chávez, venganse, venganse porque le vamos a cantar una canción a Santiago Apóstol. Y ustedes saben de dónde vengo y de dónde soy. Puro Tatsuneye, ya saben, puro pincha en Huacayama también. Así que esta canción se la digo a Santiago Apóstol. Ya se la saben. ¿Quién soy? ¿Dónde está mi gente? ¡Puro pincha asajo! ¡Hey! ¡Saludos para toda la gente! ¡Para toda mi raza! ¡Ya está con tu apóstol! ¡Ya se la saben! ¡Ya está con toda familia! ¡Sos con todos! ¡La gente familiar ya está donde andamos! ¡PONCALE PLAY! ¡PONCALE PLAY porque le voy a dedicar una canción a Santiago Apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Ah! no, no, no La verdad que era... 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 La verdad... 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 La verdad...